A nivel local se ha firmado un acuerdo para lanzar UNEN y está previsto que este lanzamiento sea después que termine la Unión Cívica y erradicar su proceso de renovación de autoridades, que va a ser en agosto. Lo cual significa que hay criterio de unificar, estamos totalmente de acuerdo, se ha firmado un convenio previo y seguramente nosotros en la segunda quincena de agosto estaríamos lanzando todos los partidos que lo integran, que son el radicalismo, el frente cívico, el socialismo, el ARI, el mejor dicho coalición cívica, el GEN, que todos tienen representantes de Villa María, lanzar este espacio. Yo no voy a ser candidato a intendente bajo ningún concepto, no es mi aspiración, no sé si en el 2015 yo voy a estar o no en alguna lista electiva, digamos, que se someta a una elección a nivel nacional, provincial, municipal, como intendente, seguramente no. Yo considero que un dirigente social en Villa María, con una gran gestión, fundamentalmente en lo que es salud, tanto a nivel público como privado, es el doctor Juan Sassetti. Yo aspiro a que más de uno pensemos parecido y que podamos concentrar alrededor de su figura la posibilidad de ir con él como candidato. ¿Y los candidatos, digo, que son más renombrados, caso Landar, Capitán, y alguno de esos le interesa o le parece mejor que otro? Son todas excelentes personas que son, en definitiva, alternativa de una posibilidad también de candidatura, pero la idea es que ellos como dirigentes acepten quien pueda llegar a tener una mejor perspectiva en cuanto a unidad de criterio y a posibilidad de que triunfemos. Yo tengo absoluta fe de que nosotros podemos lograr un resultado favorable en Villa María. Si tomamos en cuenta lo que ocurrió en el 2011, si ustedes se recuerdan, se votó en junio de ese año. Yo pienso que debe estar pensando, el intendente tiene la facultad de hacer la convocatoria, y quiero imaginarme que debe estar pensando algo parecido, que entre mayo o junio se va a convocar por el año próximo la elección a los cargos del adictivo de Villa María. Gracias. 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 Gracias.